Hola, ¿qué tal? Soy Francesco de Santis, del restaurante Sivaris. Hoy vamos a preparar un bife bonito a la parrilla con chimichurri de quinoa y ají para una propuesta diferente de esta cena navideña. Necesitamos un filete bonito que ya hemos limpiado, pero tenemos un bife bonito fresco. Lo sazonamos con sal maras, pasta de ajo asado, aceite extra virgen y gotitas de limón. Lo marinamos por aproximadamente unos 10 minutos. Calentamos una plancha a fuego fuerte. Si tuviéramos una parrilla también funciona. Está tomando temperatura muy caliente, agregamos un poquito aceite de oliva. Y lo ponemos 30 segundos por cada lado. No moverlo, que salga humo, solamente para generar una costra y que el centro nos quede crudo y jugoso. Lo interesante y lo rico es aprovecharlo y comerlo de esta manera. Que quede crudo al medio para poder aprovechar ese sabor y esa frescura del pescado. Aparte, para el chimichurri de quinoa con ají amarillo. Aquí tenemos cebolla blanca, culantro y ají amarillo con un poco de aceite de oliva y gotas de limón. Acá tenemos quinoa roja, quinoa negra y quinoa blanca para darle una textura y además hacerlo mucho más nutritivo este plato. Agregamos dos cucharadas y media. Lo dejamos marinando por lo menos unas cuatro horas y que el aporte frescura, crocantez y diferentes noticias a la hora de comerlo junto con el bonito. El lomo de bonito ha estado ya sellado en la parrilla o en la plancha. Lo vamos a cortar en lonjas. Lo que queremos es ver esto, el crudito en el centro, que es donde está todo el sabor. Ya tenemos nuestro plato aquí donde lo vamos a servir. Un plato de calabarro. Le ponemos el medallón en el medio. Y luego vamos a servir a emplatar, acompañándolo con nuestro chimichurri de quinoa y ají amarillo. Este chimichurri de quinoa lo vamos a poner en forma de línea sobre nuestro bife de bonito. Lo vamos a acompañar también con unos vegetales, zanahoria bebé y choclo bebé. Que pueden ser choclo también entero, es granado, si no tienen los choclitos bebés. Simplemente cocidas en agua hirviendo con sal. Para terminar, le ponemos un poquito de arugula silvestre por encima para darle siempre el verdo y hacerlo aún más fresco y darle un poco más de sabor. La arugula es ligeramente amarguita, entonces también combina bien con estos sabores. Y nada más que eso. Bueno, ya estamos aquí en la mesa con nuestra preparación de bonito. Nuestro filete de bonito a la parrilla, tataki, con nuestro chimichurri de quinoa y ají amarillo. Unos vegetales bebés para acompañar. Y un poco de arugula también para darle un frescor. Esta alternativa para este 24 en la noche, súper fresca. Recordemos que en Navidad acá hace calor, así que sugerimos y recomendamos comer pescado este 24 en la noche. Para que cambien de un break al pavo y puedan alimentarse y probar las bondades y los beneficios y el sabor del bonito, en este caso, con mi humilde receta. Así que espero que la puedan aprovechar, que lo puedan preparar en casa este 24 y ya saben, a comer pescado.